Sí, ¿cómo lo oyes, mi amor? Mi querido profesorcito se fue de la casa. Ay, ¿y ahora qué piensas hacer? Bueno, porque todavía no eres una mujer libre. ¿Te vas a quedar penando en tu casita? No, mi amor, qué va. A mí no me hace falta firmar documentos para hacer lo que me dé la gana. Y ni te imaginas lo que tengo en mente. Ay, de imaginarme podrían pasarme muchas malas ideas por la cabeza. Bueno, chica, yo te lo voy a decir para que salgas de dudas. Y para que te mueras del reconcumio y la envidia. Voy a casarme con el viechísimo Leonel Santana. Tenga confianza en mí. Dígame cuál es ese secreto. Lo siento, señorita María Clara. No puedo decírselo. Es algo muy delicado. Pensé que... que iba a ser completamente sincera conmigo, pastora. Y lo he sido, señorita. Pero con esto no puedo. No puedo decirle más. Mire, Abigail no lo sabe. Y la señora Estrella, pues... no quiere que nadie más se entere. ¿Y lo sabe alguien más? ¿Quién? Una persona que ya no tiene importancia, señorita. Una persona que desapareció. Bueno, yo... yo entiendo que usted está en su derecho de callar. No voy a insistir más. Comprendo que se trata de un asunto muy grave. Señorita María Clara, entiéndame, es que yo lo juré. Yo juré no decir nada. Y la única persona que tiene derecho a revelar eso es la señora Estrella. Señorita María Clara, en cuanto a Abigail... ¿Usted me asegura que... que Abigail ama a Carlos Alfredo y... y que ella sufrirá mucho con esta separación? ¿Es así? Estoy completamente segura, señorita. Bien. Yo sé que usted es muy buena. Por eso yo quiero pedirle este favor. porque lo suyo con el profesor terminó, ¿verdad? Sí, pastora. Carlos Alfredo es pasado. Pasado que nos regresa. Y si yo fui a hablar con él fue porque... bueno, porque su madre, doña Berta, me lo pidió encarecidamente. Y yo le creo. Yo le creo, señorita. Mire, por eso es que yo vengo a pedirle que sí... que si en sus manos está él a ayudar a que Abigail reconstruya su matrimonio, lo haga. ¿Y qué puedo hacer yo, pastora? Puede hacer mucho, señorita. Mire, usted puede hablar con el profesor... y hacerle entender que Abigail no es una mala muchacha. Que es solamente, bueno, una niña. Que es caprichosa. Que es inexperta, pero que lo ama, señorita María Clara. Está bien, pastora. Si está en mis manos poder ayudarla, lo voy a hacer. ¡Muchacha! ¡Muchacha! ¡Hola! ¡Hola, muchacha! ¡Uy, qué inteligente! ¿Cómo estamos? Bueno. Tatiana, termina de contarnos de una vez para que nos hiciste verle tú hasta aquí. Ay, espere, párense, muchacha. Les tengo en notición del año. ¿Qué? Pero ni, pues ni. Mi amor, que sea un gran chisme, por favor. Ay, calme. Yo les tengo que hablar sobre... Abigail Guzmán. ¿Otra vez de ella? Estoy harta de escuchar chisme de esa mujercita. Y eso, Charito, tú y ella no eran amiguitas. Éramos, Mari, éramos. Tiempo pasado. Ay, pero bueno, déjenme contarles el bombazo del año. Abigail se separó de Carlos Alfredo. Bueno, mejor dicho, él la abandonó a ella. ¿Qué? ¿Cómo? No, no, eso es mentira. Claro que es verdad, no sean tan desconfiadas. ¿Y cómo te enteraste tú de eso? Bueno, querida, la muy cínica me llamó para contármelo todo. Y demostrarme una vez más que ella siempre logra lo que quiere. Abigail se está comportando muy mal. Destruyó el hogar de la profesora María Clara por gusto. Y ni siquiera su matrimonio con el profesor Ruiz duró dos meses. Eso sí es verdad, Susanita. Pero una cosa, muchacha. ¿Qué irá a hacer Abigail? ¿Volverá a estudiar? No, Mari. Ella se va a casar con otro. Yo creo saber con quién. Tú no, Susanita. Yo no, Barbarita. Así que me lo cuentas, por favor. Abigail, Abigail se quiere casar con Leonel. Yo lo sé. Ella es capaz de todo. No te vayas, Susanita. Vente, chica, vente. Ay, pero Charito. Deja que se vayan las amiguitas. Es insoportable, mi amor. No, Bárbara. Susanita es buena. Y ahora comprendo que es la mujer perfecta para mi hermano. Yo no voy a aceptar que Leonel se case con una loca como Abigail. Yo dudo que se casen, Charito. Después de un fracaso amoroso con el profesor Carlos Alfredo, Abigail no es tan loca como para tener otra aventura matrimonial. Pues, mi querida Bárbara, déjame decirte que yo lo dudaría. Cuando Abigail quiere algo, lo logra. Así que vayan preparando sus mejores galas. Muy pronto estaremos todas en la iglesia presenciando el matrimonio de nuestra terrible Abigail con el bellísimo. ¿Quién? Tú bellísima. ¿Qué quieres? Verte. Todos los poros de mi cuerpo piden verte. Pues mira, yo no pienso lo mismo. Te tengo una noticia que te va a dejar con la boca abierta. Así que no te comportes como un cretino. Mira, a mí no me interesa tu noticia. Tal vez encierre cosas muy buenas. Bueno, está bien, dímelo por teléfono. No. Hay cosas que no pueden decirse ni hacerse por teléfono. Mira, bellísima, estás jugando con fuego. Y quiero que nos quememos juntos. Bueno, mira, yo no quiero hablar más contigo. Voy a trancar. No te engañes a ti mismo. Te estás muriendo por saber la noticia. Eso es mentira. ¿Dónde nos vemos? ¿Dónde siempre? Así me gusta. Que me obedezcas. Que hagas mi voluntad. Yo también te voy a obligar a hacer ciertas cosas bellísimas. Lo espero con ansias. Bueno, bellísimos, nos vemos dentro de una hora. Chao. No sé si lo quiero. Pero estoy encaprichada con él. Y no voy a descansar hasta casarme con Leonil Santana. No sé si lo quiero. No sé si lo quiero. No sé si lo quiero. Gracias.